buenos días para mi gente de mi canal criadero de betas y golf y javier rd bueno en este nuevo vídeo tutorial le vamos a mostrar cómo poner nuestro bolsillo de sobal de manera manual o cortejo de golf y bueno aquí tengo las herramientas que vamos a usar que son maya de poloche lona de ésta perdón colchas usaremos colchas más colchas bueno y la tela de franelas agarramos la tela de lo que hacemos es que le hacemos un orificio en el centro a nuestra colcha esta colcha se consigue en la televisión de que uno compra la televisión de nueva o cualquiera de otro doméstico que ustedes compren siempre traen esta colcha lo que hacemos es que le hacemos un orificio en el medio tenemos nuestro nuestra tela de franelas la partimos en dos así como está esta dejame explicarle bien ahora lo que hacemos es que la cruzamos por aquí por este orificio vamos preparando ya está lista bueno ya está está casi preparada en este caso usaremos 3 y aquí está la otra y aquí está la otra y aquí están nuestra nuestra 3 telas aquí tenemos las lilas o pompa de agua como la conocen en su país la pueden conocer como pompa de agua aquí en mi país le dicen lila o lira usaremos esta esta parte que están aquí de libros usaremos bueno aquí están nuestros ejemplares de golpes que vamos a poner a desobar de manera casera vamos a usar vamos a usar una lila y una telavesa vamos a echarla ahí y vamos a empezar el de sobre bueno yo he observado varios vídeos que nos muestran con exactitud como poner nuestro golfe a desobar ya que hacen un video y nada y se lo enseñan así de esa manera pero esta manera correcta para que se le den su golfe bueno aquí tenemos la hembra esta es nuestra ejemplar que tiene ese color así media naranja ese color naranja pero no es ese no es su color es negra lo que pasa es que tiene tres años con nosotros esta es una de nuestras hembras y ha cambiado de color por la genética de ella bueno aquí tenemos nuestro primer golfe macho este es uno de todo lo que vamos a poner bueno vamos a acercar la cámara lo más cerca posible para que ustedes vean cómo es el proceso seguro bueno este es el macho y esta es la hembra bueno lo que haremos es la apretaremos un poco la hembra para que vean cómo como suelta todos los huevos ahí lo está soltando arriba de la pompa de lila y lo que hacemos con el macho es que lo premimos premimos el macho para que suelte el esperma tenemos que moverlo un poco así para que los espermas se rieguen en los huevos esperamos unos cuantos segundos para que después no se vayan metiendo en los huevos bueno ya en lo que dice estos se van terminando lo que hacemos ahora es que vamos a coger esto agarramos agarramos hacemos el mismo proceso miren como como salen los huevos de la hembra ahí se pueden ver como están saliendo agarramos el macho ya tenemos el mismo proceso lo premimos mucho suelta sus espermas agarramos y que lo vamos removiendo así bueno esta tela esta tela de franela sirve para que nuestro golfe cuando nacan se puedan enganchar de los orificios y no se ahoguen así bueno ya este esta 100% procesado ya y aquí tenemos esta lila lista de igual manera que también nuestra nuestra boya con tela ahí esta bueno siempre caerán unos cuantos huevos al fondo como se puede ver allá al fondo que tenemos unos cuantos huevos pegados pero esos huevos los podemos dejar ahí mismo en esa misma ponchera y también veremos como ellos nacen bueno ya ahí tengo ya eso están fertilizados esos huevos ahora vamos hacia el otro macho que es aquí agarramos lo mismo y agarramos nuestra lila este otro macho en lo que ahí se van fertilizando los huevos luego lo moveremos hasta otro sitio bueno ya aquí está nuestra hembra vamos a apretarlo un poco miren como van saliendo los huevos miren ahí como están saliendo todos los huevos ahora agarramos nuestro macho y lo exprimimos un poco para que suelte el esperma no te muevas no te muevas no te tranquilo no te muevas lo que se está en crisis un poco bueno ya ahí ya ahí el macho está soltando su esperma siempre tienen que recordar que para una hembra que para una hembra es bueno usar de 3 a 2 machos porque un macho un solo macho no da para tanto huevo ahora hacemos el mismo proceso con la lira o pompa de agua lo que hacemos es ahí están saliendo los huevos ahí no hay como se ven entonces lo que hacemos es que el macho siempre tienen que tratar de que el esperma caiga cerca de los huevos para que se puedan fecundar los huevos ahí el macho se soltó miren la esperma del macho ahí como se puede observar vamos a ver si se puede ver en el video aquí como está enganchado bueno lo que haré cortaré este pedacito para que se pueda ver un poco mejor la esperma del macho ahí se ve eso claro que se ve ahí ahí está bueno ya aquí así de igual manera estos huevos están fecundados ahora vamos hacia el otro recipiente donde tenemos nuestro otro ejemplar de macho lo que hacemos es el mismo proceso agarramos la hembra nuestra hembra y la deprimimos deprimimos un poco no la pueden apretar mucho para que para que no la vayan a matar es solo un poco con apretarlo un poco si ella tiene un huevo lo soltara como se ve aquí en el video miren miren ahí como es soltando los huevos miren ahí como suelta los huevos miren ahí como suelta los huevos y ahí el macho suelta su espelho lo que si tienen que saber es que un macho no da para una sola hembra porque las hembras tienen demasiado huevo y los machos se atropean mucho y se cansan es bueno tener siempre como les dije la misma cantidad de machos 3 o bueno hasta 4 que quieran ponerlo y empezamos a apretarlo un poco para que vaya saltando sus huevos tienen que recordar que no le pueden hacer mucha presión a la hembra para que no se vaya a morir ahí nuestro macho siempre hay que darle unos cuantos segundos o minutos preferiblemente de algún minuto para que los huevos se puedan fecundar bien y puedan y puedan nacer su cría para que toda su cría nacen de la forma correcta ahora lo que haremos ahora es que ya ahí tenemos ya toda nuestra lila y nuestra tela preparada ya con nuestro huevo yo en lo personal a mí no me gusta dejarlo en el mismo sitio yo lo que hago es que lo muevo de recipiente ahora yo agarro lo he dicho en esta ponchera vacía la ventaja de los huevos de golf es que no se dañan ahora yo agarro lo muevo hacia acá y lo moveremos hacia acá aquí en esta pecera igual que ustedes tienen siempre pecero en su casa lo pueden dejar ahí bueno yo lo voy a dejar ahí esa tela la voy a dejar ahí para que saquen no se dañen los huevos aquí seguiremos echando aquí echaremos otra aquí echaremos otra gira aquí también ahí otra más bueno los tinacos están a ese volumen de agua para que cuando nuestras crías nazcan no se ahogue vamos a entrar más de cerca de la pasada ahí nada en lo que son de 4 a 5 días empezarán a explosionar los huevos van a ser y luego les enseñaré los alevines nada si el video les gustó denle en like recuerden suscribirse a mi canal comenten que todos sus comentarios serán respondidos gracias pasen buenas